Yo voy para allá, a ver si ven mis trazadores, verás donde estoy. Pero yo estoy seguro que por ahí cerca tiene que haber 88. ¡Hija! Bueno, hay que romperlo, jodido. Va, que tengo un contacto. Oye, aquí hay calima también, quincho. ¿Cómo que hay calima? Hay calima, tío. ¿Pero a dónde? Aire en suspensión, estoy atravesando. Ah, ya está, carajo. El moro, el moro, está mandándolo para acá. Son nubes amarillas, macho. Son de reflejo del sobro de tuve. A ver. Pague contactos sobre el aeropuerto, cinco contactos. Vale, estoy aquí en el aeropuerto, vamos allá. Están volando abajo. Y creo que hay un caza de escolta por lo menos. ¿109? Imagino que si voy detrás de los cuatro contactos. Porque imagino que sean los bombarderos, ya te lo dije. Voy para allá, voy para allá, estoy llegando. Negativo, 109, no somos bombarderos. Hostia, eso es más peligroso. ¿A qué altura vas, o ves? Voy a ver, muy bajo. Unos mil pies, mil doscientos. Otro. Que he hecho un punanzo a uno de ellos. Estoy en ascenso. Lo veo. Ojito, se han dispersado. Lo veo. Lo veo. A ver, tengo un contacto, a ver, se ha ido, tengo, tengo un contacto, tengo, tengo, yo lo tengo, ojito, que estoy en la zona, eh, para que haga seis, tiro, izquierdas, quien está disparando, alguien está disparando, negativo, tengo varios contactos, eh, voy, voy para allá, 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 105 con 109 Yo igual 1 3 3 4 3 6 6 Gracias por ver el video. ¿Ustedes los tenéis? Bien, los tengo a las 12. Sobre el aeropuerto, está sin albedecciones del aeropuerto. Yo estoy sobre el aeropuerto también. Sí, están volando abajo. Creo que acabo de derribar un 190. Un ascenso sobre el aeropuerto. Tengo un H6. A ver si lo veo y voy para allá, pero no lo veo. Voy a estar sobre el aeropuerto en breve. Ah, vale. Tengo a dos. Vale, yo estoy abajo en juego resorte. Joder, me quedé sin munición. Y lo tenía en las narices. Toma, boom, man, zoom. Hala, a tomar por ya. 109 al carajo. Fingando a la derecha. Hala. Le coje de frente, tío. ¿Para qué? Tengo que te tengo. Uy, te acabo. Te acabo de pasar uno. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Después de que se te escape. Corre como un conejo, dijo, con su madre. Ahí, aparte otras cosas. Bien chido, pues no resulta que íbamos a ir contra el bombardero y nos han puesto a casas. Te están disparando. Te están disparando. Te están disparando. Sí, me han dado. ¿De qué te quejas, coño? Te han dado, me han dado. Está divertida la misión. La primera vez que me semilla dos aparatos. Un 87 y un 190. Voy a tener que aprovechar. Estirando. 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 Bueno, el trato por hoy ya no lo ha hipopado. Bueno, 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 he apoblizado satisfactoriamente, oiga, cojonuden, cojonuden, voy a sacar muñeco. No sé si esta gente le ha impulsión repuntada ahí. Hay un 190 que va echando humo. Sí, afirmo, estoy con él. Que me mataré yo. Vale, se le ha parado el motor. Lo dejo. Ese ya está listo. amn P Los J.U. están aterrizando, eh. Carlos. Yo ya no puedo, ya. ¿Qué hora, eh? Porque son las 10 aquí. ¿Qué hora, qué hora, qué hora, qué hora. ¿Qué hora, qué hora, qué hora, qué hora. ¿Qué hora, qué hora, qué hora, qué hora, qué hora. Ah, aquí estoy con él. De las 6 se está poniendo la bola. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Te has ido el radar de cola? Gracias.